Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la sexta edición de los premios Teresa Espinosa. Bueno, voy a pasar a dar las gracias y este año espero que no se me olvide nadie. Agradecer a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, a la Asociación de Fibromialgia, a la Asociación Mujeres Excursionistas, a Colega Antequera, al Barrio de San Miguel, a DIPA, a los representantes del grupo municipal, que los tenemos también aquí, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuente Piedra, Mollina, Humilladero, a la Asociación de Mujeres Asilia, a la coordinadora del Instituto de la Mujer, que nos acompaña, a la delegada de Educación, a nuestro compañero presidente y delegado de Gobierno, a todos los que estáis aquí, amigos y amigas, Ricardo, de Cal, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que estamos aquí y hoy, en breve, el equipo, parte del equipo de gobierno de Antequera, del Ayuntamiento Municipal, Socialista, nos va a dejar porque se deciden los pedanios, hoy se nombran los pedanios. Y desde aquí le queremos también felicitar a todos y cada uno de ellos. Queremos felicitar a María, por Bobadilla Pueblo, a Enrique, por la colonia de Santa Ana, a Belén, por Cartajal, a Nati, por Cañada de Pareja, a Socorro, por Los Llanos, a Jesús, por La Joya, a Juan, por Las Lagunillas, a Alejandro, por Villanueva de Cauche, a José Antonio, por Puerto del Barco, a José, por La Higuera y a Carmen, por Los Nogales. A ellos, desde el Partido Socialista, desearles todo lo mejor en estos años, después de la toma de posesión que van a tener dentro de breve. Bien, un año más, estamos aquí, tenemos cuatro mujeres muy, muy, muy representativas de lo que somos, de lo que somos dentro del partido y de lo que somos dentro de la sociedad. Yo voy a ir nombrándolas una a una y diciendo la secuencia. La secuencia es bien sencilla. En primer lugar le va a tocar a mi queridísima Aurelia. Ella siempre dice, ¿y yo qué digo? Pues tú le vas a decir lo que tú quieras. La semblanza se la va a hacer mi compañero, el portavoz del Grupo Municipal, Javier Duque Luca. Bueno, ¿qué vamos a decir de Aurelia? Aurelia la conocemos todos en esta agrupación. Sabemos que es una persona que lleva muchísimos años trabajando, cansable, en todas las campañas. Es una persona que da gusto trabajar con ella, porque además siempre con buen humor, con buena armonía en todos sus planteamientos. Y bueno, yo concretamente soy amigo de ella, soy su compañero en el partido y soy su médico. Con lo cual realmente me alegro enormemente de que en esta ocasión nuestra relación no sea llegar a recetarla a ningún medicamento, sino hacer la entrega de lo que es la rosa de plata del partido por el premio de Teresa Espinoza, que se la ha concedido. Pues nada, por ustedes, Aurelia. Espero, Aurelia, que te guste la dedicatoria, ¿vale? Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estela en el mar. Con estos versos de Machado, quiero comenzar a presentar a nuestra primera homenajeada de la tarde, Aurelia Narbona García. Bueno, García Narbona. Nacida en Antequera en 1945, hija de Valdomero y Ana. Está casada con uno de los compañeros más activos y queridos de nuestra agrupación, Paco Carrégalo. Y tiene dos hijas, Eva y Ángeles, las cuales le han regalado cuatro tesoros, cuatro nietos estupendos, y por los que ella se desvive día a día. Cristian, Francis, Eva María y Ángel. Está afiliada a nuestro partido desde hace ya unos cuantos años, ni más ni menos que 28. Como ejemplo socialista, tiene en su mente siempre presente a su tía Josefa y a sus padres, que desde pequeña le enseñaron lo que es ser socialista. Y que día a día demuestra a todos y a todos los compañeros cuando estamos trabajando codo a codo en actividades del partido y sobre todo en las campañas electorales. Campañas que viven intensamente y que son motivo de discusiones entre ella y Paco. Porque según va transcurriendo la misma, Aurelia opina de una forma y Paco opina de otra. Y la escuchamos debatir sus diferencias con gracia y sobre todo aprendiendo de su experiencia. Es una mujer honesta, sencilla, que cuando la necesita, ahí está, para ayudarte. Y según nos cuenta su hija, siempre tiene una palabra de aliento para todo el mundo, cuando las circunstancias y el camino se hace pesado, siendo ella el apoyo y el pilar de su casa. Día a día se levanta con un sueño y es ver una sociedad más justa y donde todos y todas seamos iguales. Por ello, la tenemos siempre en activo y dispuesta. Además, algo que me llama mucho la atención de ella cuando la conocí es su entusiasmo y vivencia de campaña. Día a día está aquí presente con nosotros. En el ámbito político, su ídolo es Felipe González. No tolera que nadie insinúe nada en contra de él. Y lo defiende a capa y espada, porque entiende que fue el primer presidente en democracia que luchó y apostó por la clase obrera. En estos momentos de incertidumbre política, está muy pendiente de todo lo que va aconteciendo. Y desea que pronto España vuelva a ser gobernada por los socialistas. Y una frase que siempre nos dice campaña tras campaña. Antes de morir, me gustaría que Antequera vuelva a ser gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. Termino mi presentación como la empecé. Caminante, Aurelia, son tus huellas en el camino y nada más. Solo importa lo que se vive. Y se vive si se decide andar el camino. Y tú decidiste andar el camino del socialismo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Yo pienso que en el partido hay muchas personas que lo merecen, pero han pensado en mí, pues darle las gracias a todas, muchísimas gracias.